En ese momento alguien me atrapó. Te tengo. Era el mismo idiota del estacionamiento. Su nombre era Tyler y era un poco guapo de cerca, pero era un matón. Quítame las manos de encima. No necesito tu ayuda. Bueno, en ese caso quita tus manos de Julie. Yo tampoco quiero que la abraces. ¿Julie? Sí, mi gatita. La salvé de unos perros salvajes hace una semana e hice un cobertizo para que viviera aquí. Estoy aquí para alimentarla, pero ¿qué estás haciendo aquí? Dios mío. No podía creer que a un idiota como él le importara un gatito. Bueno, no era asunto mío, pero luego lo vi dándole de comer chocolates. ¡Oye, no! ¡Para! ¡No puedes darle eso! ¡La va a enfermar! Saqué algunos huevos revueltos sobrantes de mi almuerzo y se los di. Tyler suspiró aliviado y me dijo que podía darle de comer si quería. Bueno, eso fue increíble. Me encantaban los gatos, pero no estaba segura de por qué estaba siendo amable conmigo. ¿Era esto una broma? Los días siguientes vi a Tyler haciendo las cosas más inesperadas. Mientras los otros niños corrían y se salpicaban los pies en el agua derramada, Tyler ayudó al conserje con sus escobas y su carrito, y me sorprendió ver este lado de él. Pero luego me vio y caminó hacia mí. Gracias por ayudarme con Julie el otro día. Toma, tengo esto para ti. ¡Oh, no tenías que hacerlo! Espera, esto huele raro. Abrí la caja y un líquido de pescado con un olor apestoso cayó sobre mis manos. ¡Imbécil! ¿Qué pasaba con este chico? ¡Lo odiaba! Luego, unos días después, cuando fui a ver al gatito, me sorprendió ver a Tyler sentado allí todo triste. Tyler, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás tan triste? No estoy triste. Estás alucinando. Ahora vete si no quieres más aceite de pescado en tus manos. Eres un mal mentiroso. Puedo decir que estás sufriendo. Ahora dime, ¿por qué? No es nada. Aléjate de mí. No necesito tu piedad. No estoy compadeciéndote. Solo estoy preocupada por ti como amiga. Pero no dijo una palabra. Y me miró súper enfadado. No quería molestarlo más, así que comencé a alejarme, pero luego tomó de mi mano. Es mi madre. Me dijo que su madre estaba muy enferma y que no podía pagar los costos de los medicamentos. ¡Ay, Tyler! Va a estar bien. No te preocupes. Te ayudaré con el dinero. Pero antes de que pudiera responder, Mel entró gritándome. ¿En serio, Tess? ¿Te estás enamorando de sus mentiras? ¡Míralo! ¿Crees que es alguien que necesita ayuda? Es un idiota y solo está jugando contigo. Mel, escucha. Pero ella simplemente tomó mi mano y me sacó de allí. ¡Mel, detente! ¡No, para! Él solo está tratando de engañarte para obtener dinero para sus gastos. ¿Crees que es tan inocente? Bueno, debería saber que me robó dinero el otro día. E incluso amenazó con mantener la boca cerrada o me lastimaría. ¡Oh, Dios! No podía creer lo que escuchaba. Nunca pensé que Tyler podría hacer eso. Pero Mel nunca me mentiría. Esto era una locura. Ahora no tenía más remedio que aceptar que solo era un matón que estaba tratando de engañarme y que tenía que mantenerme alejada de él. Pasaron los días.